Música Bueno yo empecé estudiando en una escuela que se llama la Cristancho acá en Bogotá después estuve en la Javeriana y después tuve la oportunidad de media beca para irme a seguir estudiando ya terminé mis estudios y al mismo tiempo mientras eso pues siempre he estado tocando, componiendo canciones tocando con diferentes grupos y cuando terminé en Francia empecé a ser guitarrista de algunos cantantes franceses hacía coros también y algunas grabaciones y pues digamos que ahí mi objetivo era mi objetivo siempre, mi sueño ha sido ser cantautor entonces pues digamos que finalmente decidí hacerlo y digamos que por eso se llamó el primer álbum En Pleno Vuelo porque estaba yo, siempre estaba como arrancando, arrancando despegando, despegando y pues finalmente ya tener un primer álbum pues ya para mi es estar en pleno vuelo digamos que una cosa importante es que he podido estar como en diferentes culturas, conocer diferentes tipos de música por ejemplo aquí en Colombia yo no conocía mucho la música árabe o por ejemplo la del este de Europa entonces digamos vivir en París me permitió tener contacto con esa música, alguna vez tuqué con una cantante de Senegal y digamos que todo eso intercambiando musicalmente y además digamos personalmente pues te abre como un espacio diferente Este trabajo la idea es que va a tener una parte así, muy bien acústica, pero va a tener una parte más eléctrica, más rock'n'roll digamos que es un poco los dos aspectos donde yo he trabajado y la idea es como fusionar un poco todo eso con instrumentos digamos de otras regiones, una canción que tiene una baita escocesa, trabajamos con diferentes instrumentos como jambe, percusión, bataz, ese tipo de instrumentación tu rostro en un beso, aquí a salvo estás pueden ir al sitio internet que se llama muneramusica.com también twitter se llama muneramusica, instagram es muneramusica, el facebook es muneraoficial el canal de youtube es muneraoficial también que haga milagros en tu intimidad